Universidad de Chile, reiteremos, se le está ganando por 1 a 0 a Wanderers Y a propósito de resultados, le contamos, si antes primero usted Nelson Si, vamos con el cambio de Santiago Wanderers, ingresa Mario Lobo que es delantero argentino Y se va Freddy Ferragut Bien, Mario Lobo entonces se reemplaza a Freddy Ferragut, Jorge Y también hay cambio en Universidad de Chile, Cristian Riffo, camiseta número 22, se queda en el camarín Entra el 4, Ronald Fuentes, ya hay bastantes variantes en el equipo azul Mora pasa a ocupar la franja derecha y Romero al medio campo Bien, entonces queda Vargas, Mora, Traverso, Fuentes Ponce Y Romero entonces va al medio campo de la Universidad de Chile Rodrigo, Mario Lobo viene de Gimnasia Grima de Jujuy Y el otro jugador uruguayo, Marcelo Guerra, viene de Progreso de Uruguay Claro, y Mario Lobo hizo una muy buena temporada defendiendo al equipo jujeño Estuvo en Independiente también, fue compañero de Sergio Vargas Varios compañeros ha tenido Vargas, acordaba de Monzón que también jugó ahí Y por supuesto de Gerardo Manuel Reynoso Se están doblando las mangas y yo les iba a contar los resultados de los encuentros ya terminados Por ejemplo, que O'Higgins ganó 5 a 1 a Temuco, primer triunfo de Lulo Socias Coquimbo 3 a 1 a Antofagasta y Audax 2 a 1 a la Unión Española Juan Ramón Va a comenzar el segundo tiempo aquí en el Estadio Nacional de Santiago Freddy Ferragut se fue de la cancha, ingresa Mario Lobos entonces, camiseta número 16 Es el cambio para este segundo tiempo, el único en Santiago Wunder Recordemos que la U tiene 10 hombres en la cancha Ha ingresado Ronald Fuentes, se fue Cristian Rifo en el instante en que ha comenzado el fútbol Aquí, en el Estadio Nacional A Wunder Un hombre que cae Lobo recién ingresado Va otra vez el equipo de Wunder Reynoso Sacó Mora en el fondo para Universidad de Chile Le cometieron infracción, sí señor Lanzamiento libre para la U Ronald Fuentes ha ingresado entonces en Universidad de Chile, se fue Cristian Rifo Con el 4 juega Ronald Fuentes Ahí está Fuentes Ponce Castañeda, el autor del único gol que registra este partido Minuto 45 del primer tiempo Leo Rodríguez para Ponce Está cortando distancias, Universidad de Chile, Salas para Goldberg El rebote le quedó a Ponce Va Ponce, va Salas Sacó Santiago Pizarro Mario Wunder Muñoz Pizarro Lobo que recién ingresó Fuentes en la marca Los recién ingresados Sacó la pelota Fuentes Ahí está Jorge Luis Ibiero Eso no se hace Jorge Luis Le hace mal Ahí lateral para el equipo de Wunder Sacó Fuentes para el equipo de Universidad de Chile Sigue lloviendo acá en nuestra capital En Santiago de Chile Sí Pedro Usted no se espera porque ya vamos a analizar los cambios Vamos a seguir por mientras con Juan Ramos Sí señor Va el equipo de Santiago Wunder Posibilidad para Wunder el disparo Las pelotas que se va desviadas Trabo oportunamente Ronald Fuentes Ahí lanzamiento de esquina para Wunder Ahí está Reynoso Para ese lanzamiento de esquina Para el equipo Wunderino Viene en centro La pelota que se va Leviada afuera de la cancha Ahí saque de fondo Para la Universidad de Chile Vargas va a sacar Va a sacar Vargas Ahora sí Pedro Le escuchamos Sí Pensamos que ahora Santiago Wunder Va a salir un poco más arriba Ya que Lobo ha entrado por Freddy Ferragut Un hombre que estaba Con tarjeta amarilla Un hombre que estaba preocupado De la contención Así que Desde allí Ya por lo menos se indica Que Santiago Wunder Va a salir en búsqueda Por lo menos del empate Va la U Castañeda Leonardo Rodríguez El Leo Rodríguez Toco para Castañeda El poraco nuevamente Para Víctor Hugo Lo trabó oportunamente Flores a Castañeda Logra sacar El equipo Wunderino Gana la U Por 1 a 0 Aquí en el Estadio Nacional De Santiago Ahí está Flores Se complica la salida Wunder Pierden el salto Romero Ahí está Cristian Romero Con guantes blancos Para este segundo tiempo Sacó pero otra vez El equipo de Wunder Y va buena la intención Ahí Bernardo Manon Reynoso Buscó por el medio Lobo La media vuelta Lobos Disparó Trabó oportunamente Ponce Sacó fuentes Para el equipo de Universidad De Chile Y desahoga Romero En definitiva Oiga Juan Ramón Si Es uno más Lobo Ah es uno solo Este es Mario Lobo Argentino Camiseta 16 Y ese es Rodrigo Goldberg Cristian Romero Junto Al Leo Rodríguez Para este lanzamiento libre Va otra vez La U Tiene 10 hombres En la cancha El equipo de Universidad De Chile Minuto 17 Expulsado Esteban Valencia Fuentes Fuentes Golberg Va el polaco No llegó Salas Pero si Trabó Castañeda La pelota fue para Rodríguez Romero Cristian Romero Ganó Santiago Pizarro Muñoz Muñoz Cayo Venner Reynoso Gerardo Reynoso Lo trabaron Oportunamente Los hombres De Universidad De Chile Francisco Herman En el fondo De Wunder Ya estamos En 5 minutos Y medio 5 minutos Y medio Del segundo tiempo 1 a 0 Gana la U Villaruel Santibáñez Santibáñez En el centro Arriba Vargas El pulletazo Le quedó A Reynoso Ahí está la vieja Reynoso Que le pegó Pero desviado Fuera de la cancha A la próxima sale Dice Reynoso Castañeda Víctor Hugo Romero Castañeda Salas Nuevamente Castañeda Al matador Salas 1 a 0 Gana la Universidad De Chile Descuenta distancia Descuenta puntos El equipo de Universidad De Chile A 3 de Colocolo Está por el momento Ahí está El portero Del equipo De Santiago Wunder Rodrigo Cuevas Y así como Santiago Wunder Trata de afirmar Nivel ofensivo Universidad de Chile Con un grupo También Ha ingresado Con Ronald Fuentes Para afirmar En el aspecto Por lo menos De experiencia En lo defensivo Y con esto Significa que Cristian Mora Fue buscando Al sector derecho La lateral Fuentes Contraversos Quedaron en el medio Así que desde allí Que Universidad de Chile También se reorganiza Para aguantar La rematida De Santiago Wunder Segundo lanzamiento De esquina Para Wunder Viene el centro Hay un empujón De Goldberg En el área Se marca la infracción Ahora estaba tomándolo El polaco A Monzón El número 4 Este es Pedro Monzón Pero cuando pega Pega como Carlos Pega como Carlos Santibáñez En el lanzamiento Libre Le dio al arco Santibáñez La pelota Se va desviada Qué lástima Que Santiago Wunder No ocupe A Pedro Monzón En lo que es su fuerte Aquí observamos El tiro libre Directo Sin ángulo Con muy pocas posibilidades Pero teniendo un hombre Que ni en el primer tiempo Ni ahora No lo han utilizado En el juego aéreo Como es el caso De Pedro Monzón Va Castañeda Víctor Hugo Sacó la pelota Héctor Santibáñez A propósito De juego aéreo JR hoy día Jugó el Inter de Milán Sin Zamorano Y perdió 1 a 0 Con el Ludinese En partido amistoso Va Castañeda Posición adelantada De Sala Dijo Don Luis Mariano Peña Que es el árbitro De este partido Reynoso Reynoso Ahí está Mario Benner Mario Benner Bandera arriba Inhabilitado Ya estaba Lobo Que hace Vargas Indirecto que favorece Al equipo de Universidad De Chile Venía de una posición Adelantada Lobo Si porque al momento De recibir El sale en línea Fuentes para Castañeda Otra vez Universidad de Chile Gana por 1 a 0 La U Aquí en el Estadio Nacional de Santiago Va Ponce Miguel Ponce Busca Salas Ahí está el matador Llega primero Rodrigo Cueva Se va sobre la pelota Gana la Universidad de Chile 1 a 0 33 puntos Se está sumando El equipo de Universidad de Chile Con los colos de Líder Tiene 36 La próxima semana La U Viaja hasta la octava región Para enfrentar a Huachipato En el Estadio Municipal De la Avenida Coyar Romero Para la U Este Para Castañeda Va otra vez El equipo azul Con 10 hombres Universidad de Chile Castañeda Salas Salas Sigue Marcelo Salas Le cerraron la puerta En las narices A Marcelo Salas Ahí está tendido Lanzamiento libre Que favorece a la U Cuando vemos La reiteración de la falta Ha jugado de otra forma Hoy Marcelo Salas Un poco más alejado De lo suyo Del área misma O buscando por las orillas Abriendo la cancha Ha retrocedido Ha venido a buscar la pelota Un poco más atrás Y de ahí Ha tratado de De generar fútbol Juntándose con sus compañeros Y abriendo espacios La defensa De Santiago Cuando está el Leo Rodríguez Frente a la pelota Desperdición penal En el primer tiempo Rodríguez Ahí está el Leo También preparado Víctor Hugo Castañeda El zurdo El que convirtió Para la U Preocupado Cuevas Va el Leo Rodríguez El Leo Rodríguez Dio en la barrera Hay lanzamiento De esquina Para la Universidad De Chile Es el quinto Lanzamiento De esquina Para los azules Quinto lanzamiento De esquina Para los azules Miguel Ponce Va a tomar Su ubicación El Leo Rodríguez Le va a pegar Pero el centro Nada pasó En este lanzamiento De esquina Hay lateral Ahora que favorece Al equipo De Wonder Raúl Muñoz Don Miguel Ángel Russo Tranquilo Se le ve Está ganando La U Por 1 a 0 Tiene un hombre Menos en la cancha J.R. Sí señor Reyes Acevedo Y el Kuki Silvani Realizando el trabajo Físico En Universidad de Chile Dos pueden ingresar De ellos Realizó un cambio Ya a la Universidad De Chile Traverso Que sigue ahí A Mario Vene A otra vez El equipo de Wonder Logra sacar La U En el fondo Castañeda Romero Romero para Ponce Ponce para Romero Nuevamente para Ponce Larga esa pelota Monzón Se cruzó en el fondo Pero se le fue nomás Respone otra vez El equipo de Universidad De Chile La U Marcando en el fondo En forma bastante clara Con Libra Con Libra y Stopper El Libra es el recién ingresado Ronald Fuente Los Stopper Christian Traverso Christian Mora Que van sobre los hombres En punta De Santiago Wonders Mario Vener Mario Vener Y Love El Lobo Feroz Sacó la pelota Germán Para Wunder Santiago Pizarro Flores Vener Sacó bien Mora Para Universidad De Chile Tocando contra Contraverso Este para Romero Castañeda Ronald Fuente Nuevamente Castañeda Solitario está Ponce Por este sector Castañeda Salas Romero Para mí que Romero Le va a entregar a Ponce Ahora sí Estaba muy solitario Ponce Para acá Con un tanto de frío Está lloviendo mucho En Santiago Le cometieron infracción A Leonardo Rodríguez Villarroel El infractor Ahí está el Leo Rodríguez En esta tormenta Se le están volando Algunas chapitas También a Rodríguez Hay lanzamiento libre Que favorece Ahí lo ve usted Lanzamiento libre Que favorece A la Universidad De Chile A otra vez El equipo de Wunder Intenta Flores El centro de Flores Peligroso Flores Casi casi Le apunta al marco Quiso hacer un centro Se le fue al arco Y se preocupó mucho El Superman Vargas Y demasiado preocupado También ha estado Cristian Flores En regresar Inmediatamente al sector Medio Al sector defensivo Podría ser un agente ofensivo En dos desbordes Ha mostrado que puede ser Un buen hombre Para el aspecto ofensivo Pero no se ha preocupado De ello Y Wunder No inquieta todavía Mayormente A Universidad de Chile Tiene 11 hombres En la cancha Wunder Tan solo 10 El equipo de Universidad de Chile Expulsado Esteban Valencia Minuto 17 Del primer tiempo Y gana la U Por 1 a 0 Con gol de Víctor Hugo Castañeda En la primera parte Minuto 45 Anotó Castañeda Va Reynoso Reynoso para Mario Benner El goleador de Wunder El goleador del campeonato Disparó Benner Sacó a la gente de Universidad de Chile Ronald Fuentes Recuperado Ronald Dale Rodríguez Bueno para Goldberg A correr Goldberg El centro Salas Llega Salas Ahí está Salas Lo espera Cuevas Dispara Salas Goldberg Posibilidad para la U Rodrigo Goldberg Le pegó Goldberg Y le sacaron la pelota De la raya misma Monzón Monzón se ubicó Ahí donde tenía que estar Rodrigo Cuevas Que andaba perdido No les cuento Como enano en procesión En el área El disparo de Goldberg Y Monzón Que logra sacar esa pelota La posibilidad Que tuvo el equipo De Universidad de Chile Exactamente en el minuto 16 De este segundo tiempo El disparo de Goldberg Y ahí estaba Monzón Pedro Monzón Para salvar La caída Del equipo de Wunder Le faltó En esta jugada De la Universidad de Chile En este caso Específico A Rodrigo Goldberg Y a Salas Haber buscado Un poco más Al compañero Si los dos tuvieron La posibilidad De haber clarificado Esa opción ofensiva Con un pase Al compañero Y no fue así Buscarle el arco Y no consiguieron El objetivo Ahí lanzamiento libre Para la U Cayó Castañeda Falta Gerardo Manuel Reynoso Le pido disculpas Víctor Hugo Castañeda El tiro libre Corresponde a la U Ahí va Castañeda Reynoso Que le toca Los talones Lanzamiento libre Que es para la Universidad De Chile Cara de dolor De Víctor Hugo Ahí está Rodrigo Movieron los azules A Leo Rodríguez Arriba El portero Rodrigo Cuegos Se quedó con el balón Ganó Mora Salas Otra vez la U Lucha Salas Le quitó Flores Reynoso Nuevamente para Flores Cortó el pase Ganó Ponce Castañeda Y Golberg En la media vuelta El polaco El polaco Que ganó El polaco Que buscaba Ahí a Salas Se cruzó bien Monzón otra vez Que acusa una lesión En su rodilla derecha Claro Problema en la rodilla derecha Miró a la banca Y está tratando De continuar el central De Santiago Guano 1 a 0 Gana la Universidad De Chile Señoras y señores Estamos llegando El minuto 18 De este segundo tiempo Aquí en el Estadio Nacional 1 para la U 0 para Bunder Santibáñez Híctor Santibáñez El cabezazo de Traverso Devolución de Santiago Pizarro Otra vez Traverso Con Castañeda Este para Salas Castañeda El Leo Rodríguez Espera Ponce Miguel Ponce Para Castañeda Por el medio Romero Sigue Castañeda Con la pelota Se acomoda Salas Cambio de frente Para Mora Ahí está Cristian Se acomodó El matador Sigue Cristian Mora Tocó para Castañeda Por el medio Rodrigo Golberg Rodrigo Golberg Que buscaba Salas Sacó Herman Para Reynoso Y sale en velocidad Otra vez El equipo de Santiago Bunder Flores Está Flores Acompaña Herman Flores que apunta Metió la pelota al área Se demoró mucho Reynoso estaba adelantado ya Ahí en directo Para la Universidad de Chile A ver La posición adelantada De Gerardo Manuel Reynoso Ahí lateral Para la Universidad de Chile Vamos a llegar A los 20 minutos Cuando observamos El trabajo también De los suplentes Los hombres de Santiago Bunder Vamos a llegar A los 20 minutos De este segundo tiempo 1 a 0 Gana la Universidad de Chile Aquí en el Estadio Nacional De Santiago Y le acorta distancias A Colo Colo Con este resultado Se queda 3 puntos A un partido nada más Va Bunder Va Bunder El centro No llegó Werner No llegó Reynoso Quiere estar llegando Para acá Y viene infracción De ese hombre Que fue muy fuerte Villarroel Villarroel Muy fuerte Villarroel Muy fuerte Villarroel Están tallados los dos jugadores Castañeda y Villarroel Victor Hugo está siendo atendido Por el doctor Jaime Catalán Y por el quinesiólogo Manuel Astorga Villarroel se queja Un golpe en su rodilla Derecha Se detiene el fútbol Momentáneamente Aquí en el Estadio Nacional De Santiago Exactamente los 20 minutos De esta segunda parte Ahí está La infracción de Villarroel Es una pelota dividida Producto de la cancha Un poco mojada Se aprovecha eso Moisés Villarroel Para ir en ristre Y engancharle la pierna Derecha En este caso A Víctor Hugo Castañeda Se pudo haber evitado El árbitro estaba de cerca Consideró que A Villarroel Había que mostrarle Tarjeta amarilla Fuentes Para Goldberg Ahí lateral para Wunder 1-0 gana la U Y el hombre importante Esta tarde Ya esta noche Aquí en el Estadio Nacional Para la Universidad de Chile Ha sido Víctor Hugo Castañeda No solo por el gol Sino que al tener Una marca asfixiante Leo Rodríguez Y no estar Valencia Por expulsión Él ha asumido La responsabilidad En el medio campo Dándole tranquilidad Dando la pausa Y por supuesto Consiguiendo el gol Que lo mantiene en ventaja Llegaró tarjeta amarilla Moisés Villarroel Por aquella acción Frente a Víctor Hugo Castañeda Cuando ahora hay problemas Con Wunder Lleva la marca de Romero Wunder Lo sacó Y después Wunder Se lo lleva por delante También Al defensor De la Universidad de Chile Lanzamiento libre Lanzamiento libre Le va a pegar Reynoso Bandera arriba Posición adelantada De Monzón Dice el guardalínea Indirecto Para la Universidad de Chile Para los azules Y ha dejado más espacios Para Víctor Hugo Castañeda Si usted marca Si usted marca a Leo Rodríguez Si marca a Víctor Hugo Castañeda Si usted pretende De esa forma Destruir la generación De fútbol En la Universidad de Chile Quizá le da resultado Pero las cosas a media Hasta el momento No han sido buenas Para Santiago Buenas Sexto lanzamiento de esquina Que favorece a la U Le va a pegar Leonardo Rodríguez Sector Nor-Oriente Goldberg dice Aquí estoy yo Y en el centro Cuevas Pizarro Reynoso Otra vez para Pizarro Llega oportunamente Ronald Fuentes Allá Se quedó con la pelota Arrastrando la colita En el agua Como Como los patitos Hoy hay mucha agua Aquí en el Estadio Nacional Seguramente Nelson Acosta Atento a la recuperación Futbolística De Ronald Fuentes Para una posible Futura nominación Por supuesto Segunda fecha De la segunda rueda En la primera vez Resultados Arica 0 Iquique 0 San Felipe 0 Valle 1 Melipilla 1 Santa Cruz 0 Magallanes De gran campaña En la última parte Con Guillermo Llávar 3 a 1 Le ganó Linares Colchavo a 1 Serena 2 Rangers 0 Puerto Montt 0 Cobresal 2 Nublense 1 Y en Viña del Mar Everton 4 Fernández Vial 0 Y en este partido Como en el chiste Un debut y una despedida La despedida de Marcelo Yarsun Que se va a Arabia Saudita A trabajar con Mirko Yossi Y el debut de Eduardo Cortázar En la banca de Fernández Vial Ando va otra vez El equipo de Universidad de Chile Mora Hay amarilla Para Leonardo Rodríguez El Leo Rodríguez Se ganó la tarjeta amarilla Se la soplaron ¿Eh? Sí Ahí está la infracción Villarroel El hombre que cayó La pareja de la noche Villarroel Rodríguez Va otra vez El equipo de Wonder Ahí está Gerardo Manuel Reynoso Reynoso Sigue Reynoso Le trajo la pelota Romero Castañeda Cayó Castañeda Ganó Castañeda Le cometieron infracción Fue lobo el infractor Lanzamiento libre Para la Universidad de Chile Sabe Juan Ramón A propósito del viaje Mirko Yossi Garabia Saudita Donde se va a hacer cargo De uno de los equipos Más importantes De ese país Ya viaja Marcelo Yarsun Y se habla Que podría ir Más de algún futbolista chileno Hasta esas tierras Un nuevo mercado Para los futbolistas nacionales La intención Es llevar a Jaime Pizarro Jaime Pizarro Y lleva a un preparador físico Perdón A un kinesiólogo A un kinesiólogo ¿Sabe quién es el kinesiólogo? Que llevaría Mirko Yossi Marcelo Carreño Cuando va otra vez El equipo de Universidad de Chile Marcelo Salas El matador 1 a 0 Gana la Universidad de Chile Le cuento que ya Transcurre 26 minutos De este segundo tiempo Va a volver Toque atrás Leo Rodríguez Que no puede Le sacó la pelota Se la viruló Ahí El jugador Francisco Ferman Gran oportunidad De la U En el minuto 26 De este segundo tiempo Aquí en el estadio nacional De Santiago Ronald Fuentes Protege ese balón Busca por el medio Para Ponce Este para Castañeda De primera Para Traverso Cristian Traverso La U Está jugando con 10 hombres No se nota Con 11 Está jugando el equipo De Santiago Wunder Tampoco se nota Castañeda para Salas Llegamos ya exactamente A los 27 minutos 27 minutos 1 para la U 2-0 para Wunder Sacó Monzón Con golpe de cabeza Recupera Ponce Para la U Se la dejó No más al Leo Va Goldberg Se acomoda Salas Romero Ponce Carga la Universidad De Chile Este partido Cierra la segunda fecha De nuestro fútbol Profesional Tanto de primera A Como de primera B Pasala Le sacó la pelota Germán Ha jugado bien Germán En el fondo De Santiago Wunder Y lanzamos Lanzamiento libre Para la U J.R. Sí señor Falta de Germán En contra de Víctor Hugo Castañeda Tiene tarjeta amarilla Número 3 Santiago Wunder Sí señor Hay varias tarjetas amarillas En el equipo De Santiago Wunder Héctor Santibáñez Tiene tarjeta amarilla Pedro Monzón Raúl Muñoz Freddy Farragut Que ya no está en la cancha Fue cambiado Y Moisés Villarroel Los hombres con tarjetas amarillas En el equipo Wunder Toda la defensa Otra vez ahí lateral Para la Universidad de Chile Miguel Ponce Movió la pelota Para Goldberg Goldberg 1-0 1-0 Gana la Universidad de Chile Aquí en el Estadio Nacional De Santiago Raúl Muñoz Buscó por el medio Y va Reynoso Acompaña a Muñoz Le sacaron la pelota Reynoso Traverso Castañeda Villarroel Que gana para Wunder Viene Monzón Pedro Monzón Ahí está Villarroel Villarroel Un hombre que cae Cayeron dos Infracción del Leo Rodríguez Lanzamiento libre Para el equipo de Wunder Es un buen jugador Moisés Villarroel Pero esta noche se ha perdido Persiguiendo por toda la cancha A Leo Rodríguez Quizás De no haber sido tan mezquino El planteamiento Con respecto a su persona Podría haber aportado Mucho más A Santiago Wunder Los defensores de la U Muy atentos Mario Bénez El goleador en el centro El que le va a pegar Es la vieja Reynoso Ahí va la vieja El disparo Y la pelota Dejada afuera de la cancha Al lanzamiento de esquina Dice Don Luis Mariano Peña Es el tercero Para el equipo De Santiago Wunder El disparo de Reynoso Y el manotazo ahí de Vargas Y la pelota que ahora está fuera de la cancha Al lateral para el equipo de Wunder 12.484 personas esta tarde En el nacional Posibilidad para Wunder Gol, 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 gol Totalmente vencido el portero Vargas Y la pelota en el fondo de la red Exactamente En el minuto 30 Media hora de juego del segundo tiempo Y logra el empate Wunder Ahí está el centro de Reynoso Mora que se equivoca Y Lobos que no perdona Vargas nada pudo hacer Empató Wunder Minutos 30 Media hora de juego del segundo tiempo Que error el de Cristian Mora Le baja la pelota Se la deja servida en bandeja A Lobos El jugador que había ingresado En la segunda etapa En el equipo de Santiago Wunder Este también tiene su mérito Define de muy buena forma Para ponerle un condimento importante Al partido En lo que resta de esta segunda etapa ¿Sabe Mario? Yo siento que lo sorprende Un poco esa pelota de Cristian Mora Porque no es posible Que un defensa Trate de amortiguar En el estado En que está la cancha Un balón en el área chica Desde allí que yo siento Que él quiere Inclusive despejar Pero no lo consigue Y como bien dice Se la amortigua Se la deja Para que lo mate Luego Y consiguiendo el empate Para Santiago Wunder Para Ponce 1 a 1 Está el marcador Señoras y señores Aquí en el estadio nacional Logra sacar Wunder En el fondo ¡Mario Lowe! Infato para el equipo De Santiago Wunder Estamos en el fondo Wunder Estamos en el fondo Wunder Estamos en 32 minutos Si lo toca Si lo tocan Si lo tocan es penal Ahí está Con el balón en el área Le sacaron la pelota Pizarro Ahí está Raúl Muñoz El partido El partido quedó Para cualquiera En esta segunda parte Estamos en 33 minutos ya Uno para Universidad de Chile Uno para el equipo De Santiago Wunder Va Reynoso Sacó Castañeda Para el equipo De Universidad de Chile Ahí lateral Para los azules No sé nada Dice Monzón No, está con problemas Cristian Flores Eso es lo que le están indicando Que tiene problemas El pistola Le dice Si, el otro que tiene problemas Pero físico Es Gerardo Reynoso Después de un buen primer tiempo Donde administró bien el balón Ahora se ha equivocado Por falta de una capacidad física Es lo que yo Por lo menos Observo Desde acá Va Flores J.R Si señor Agota sus cambios Laus Entran el Kuki Silvani Y David Reyes Silvani Reyes Entonces Silvani Reyes Ingresarán entonces En el equipo De Universidad de Chile En el centro David Reyes Camiseta 27 Entonces se preparan El equipo de Universidad de Chile Y el 9 Walter Silvani Así es J.R Salen el 18 Rodrigo Goldberg Y el 10 Leonardo Rodríguez Perfecto Rodrigo Goldberg Camiseta 18 Y el 10 El Leo Rodríguez Se van de las canchas Cuando viene la carga De la U Hombre que queda En el piso Lanzamiento libre Para los azules La infracción Que le cometieron A Marcelo Salas El atacante azul J.R Va a ingresar En el conjunto de Wander El número 14 Marcelo Guerra Uruguay Cuidado Aquí se pone peligrosa La cosa Este Marcelo Guerra Es el que trajeron Para reemplazar A quien se fuera A México Claudio Núñez Es muy rápido Tiene características Muy similares Se la juega Jorge Luis Siviero Sabe que tiene Una ventaja numérica En la cancha Y hay que aprovecharla Cuando viene la U Ponce que dispara Ponce Y la pelota Que se va desviada Fuera de la cancha Cerca estuvo Miguel Ponce Quizás J.R Recién mencionaba usted A Claudio Núñez Núñez Hombre que está Actuando muy bien En el medio mexicano En los Tigres En los Universitarios Nuevo León De Monterrey Y ha hecho goles Inclusive han hecho penales Así que la gente Está muy satisfecha Muy contenta Con la actuación De Claudio Núñez Cuando va Reynoso Ahí está Wander El goleador Mario Wander ¡Gol! De Santiago Wander Mario Wander Pierna derecha Cruzada Y Vargas Que no puede Y a celebrar Los hombres de Wander Está ganando Santiago Wander Con la alegría De grandes y chicos Minutos 36 y medio No los creo Dice Russo 36 minutos Se pone en ventaja Wander Dos para Wander Uno para Universidad De Chile Con este gol De Wander ¿Cómo estará la gente De Colo Colo? Feliz Con este gol De Wander Le completo la frase El punto que se trajo El punto que se trajo ayer Colo Colo De la octava región Es punto ganado Y no son dos perdidos Se la farreó Universidad de Chile Tuvo el 1 a 0 Tuvo posibilidades De aumentar En el marcador En el marcador Se farreó Un penal El Leo Rodríguez Y hasta el momento Santiago Wander Con un planteamiento Que no lo ha cambiado Desde el minuto inicial Jorge Luis Siveros Está llegando Los tres puntos A la quinta región Décimo octavo gol De Wander En el campeonato Mientras celebra Toda la banca Ahí está ese hombre Décimo octavo Decíamos Gol de Wander En el torneo Y el número 100 Desde que está en Chile Cuando se va a producir El cambio En el equipo De Santiago Wander J.R. Marcelo Guerra Sí, va Marcelo Guerra Y se va Lesionado Cristian Flores Quien está tendido En el piso En el otro sector Cuando ingresa La camilla Para sacarlo Perfecto Cristian Flores Abandona la cancha En Wander Ingresa entonces Marcelo Guerra Los hinchas de la U Desolados Absolutamente ¿En qué estará pensando? ¿Qué hago acá? Malcuc y Silvani Para Universidad de Chile Estamos exactamente En el minuto 38 A 7 minutos del final Está perdiendo la U Aquí en el Nacional A otra vez el equipo De Universidad de Chile Mario Benner Anotó la segunda Conquista Para el equipo De Santiago Wander El saque de fondo Para Wander No pudo Cristian Mora Minuto 30 Fue Mario Lobo Y en el minuto 36 Mario Benner Para el equipo de Wander El 2 a 1 Frente a la Universidad de Chile Los Mario Andan bien en todas partes Andan bien los Mario Hoy recordemos Que en VTR R Cable Está comentando Mario Mauriciano Y Pedro García Sacó Ronald Fuentes Va Ponce Va Ponce Va Ponce Sacó con golpe de cabeza Monzón en el fondo Que cerca que estuvo El empate de la U Ahí está Monzón Argentino Que jugara en el Barcelona De Ecuador Gerardo Reynoso Raúl Muñoz Bocaron a Guerra Marcelo Guerra Mora en el fondo Para Universidad de Chile Va Ponce Vamos a llegar Al minuto 40 1 para la U 2 para Santiago Wander A 5 del final Señoras y señores Aquí en el Estadio Nacional De Santiago Con Ramón Sí señor Danilo Ormeño Con el 3 A ingresar en Wander El último cambio Entonces en el equipo Wanderino Camiseta 13 Danilo Ormeño Este es defensa Nelson ¿no? Sí, sí, sí Juega de volante De contención Y también en la última línea El Kuki Pancho Herman Para sacar la pelota En el fondo De Santiago Wander Gran partido de ser Va Reynoso Luchador Ganó Romero Reyes Para el Kuki Va Al Kuki Al Kuki El Kuki El Kuki Socó la pelota Cueva Rodrigo Cueva Estirando su mano izquierda La brosa Saca la pelota Al lanzamiento de esquina Es el séptimo lanzamiento De esquina del partido Que buena la jugada Efecto ofensivo Con salida Creo que es un hombre importante En el caso de Castañeda También Yo lo había mencionado Como un hombre Que había gravitado En el mediocampo Así que Entre los dos Yo tendría que En estos momentos Quedarme con Castañeda Por lo que ha hecho A lo largo de los 99 Castañeda entonces Un voto De Pedro García Para la figura del compromiso Luego seguimos Va Romero Va la U Va la U Pierde la U Posibilidad para los azules El disparo Un hombre que cae Monzón que saca la pelota Cualquier parte Lateral para los azules Juan Ramón Si señor Se va la vieja Reynoso Se va Gerardo Reynoso Ingresará entonces Danilo Ormeño En su reemplazo Nelson nos quedamos con usted Para la votación Al mejor jugador de la cancha Me ha gustado el trabajo De Francisco Germán En el seguidor central De Santiago Juan Se va Reynoso Entra Ormeño En el cuadro de Wanderers Jorge Rodríguez Usted con quien se va a quedar Víctor Hugo Castañeda Mario Mauricen Usted con quien se va a quedar Con Mario Vene En definitiva Va a ser Víctor Hugo Castañeda Entonces en la figura De este compromiso Entre la Universidad de Chile Y Wanderers Que están ganando Los porteños 2 a 1 El centro Y la pelota Que se va Al lanzamiento de esquina Para los azules Señoras y señores Estamos en el minuto 43 Balaú Balaú Un hombre que cae La pelota se va Otra vez Al lanzamiento de esquina Es el octavo Lanzamiento de esquina El centro Sacaron los hombres de Wanderers Mire donde esta Sergio Benavé Vargas Lejos de su portería Buscando el empate Universidad de Chile De manera angustiosa Va Ronald Fuentes La pelota para el Kuki El Kuki La pelota Que salve Lanzamiento de esquina Y la pelota Del arquero Rodrigo Cueva Un verdadero diluvio JR Está lloviendo Muchísimo Aquí en Santiago Con pica La están tirando Ahora si Y sonriente Estaba Rodrigo Cuevas El portero Satisfecho 44 Se van a cumplir Señoras y señores Aquí en el Estadio Nacional Está perdiendo la U 1 para la U 2 para Wander Viene Wander En contragolpe Mario Bener Mario Bener Si le dan un metro Es peligroso Buscó por el medio Salió Vargas Sacó la posibilidad De gol Del equipo De Santiago Wander Cayó Villaruel Lanzamiento libre Para el equipo De Wander Llueve de todo Esta tarde Aquí en el Estadio Nacional Hay lanzamiento libre Para Wander Santibáñez en el centro El golpe de cabeza De traverso Santiago Pizarro Buscaron para Muñoz Baló La pelota Fuera de la cancha Señoras y señores Se van a cumplir Los 45 minutos Dentro de 10 segundos Se cumple el tiempo Reglamentado Para este partido Está perdiendo La Universidad de Chile Ahí estamos En la cuenta regresiva En este momento 45 minutos Señoras y señores Se juegan descuento Aquí en el Estadio Nacional Está perdiendo La Universidad de Chile Por dos goles a uno Frente a Wander Estuvo Mario Lobo Y Mario Benner En los goles de Wander Víctor Hugo Castañeda En el primer tiempo Para la U Dos a uno Gana Wander Ponce en el lateral Ahí está Salas Rebota en Ponce Esa pelota Se fue Y saque de fondo Para Wander Don René Orozco No lo puede creer Ahora doctor No Está perdiendo La Universidad de Chile En su casa Está perdiendo El partido Y está perdiendo La oportunidad De haberse puesto A tres puntos Del líder A tres puntos De Colo Colo Que tiene 36 La U tiene 30 Se va a quedar Ahí nomás parece Santibáñez Para Vargas Señoras y señores 46 minutos Y algunos segundos Va a terminar Este partido Ahí está Ronald Fuente Buscó a Romero Le cometieron Infracción Movió rápidamente Romero Malo el pase 46 y medio Unos para Daú Dos para Wander Jorge Luis Sibiero Quisiera terminar Este partido Lo antes posible Cada segundo Es un año Para él Se terminó Señores Aquí En el Estadio Nacional De Santiago Los brazos En alto El abrazo Del cuerpo técnico De Santiago Wander Porque ganó El equipo De Valparaíso Ganaron Los hombres De Santiago Wander Feliz se va Jorge Luis Sibiero Ha perdido La U en su casa Perdió la oportunidad De acercarse a Colo Colo Dos para Wander Uno para La U Con el relato De Juan Ramón Zid Para este compromiso Que La U perdió Dos a uno Castañeda en el minuto 45 Abrió la cuenta Para los universitarios En el segundo tiempo A los 30 Mario Lobo En el empate Y a los 36 De la segunda parte Mario Vener Que importa el agua Que importa la lluvia El frío Dicen los porteños Y hemos ganado Mordiendo la amargura Se le mojó todo Al agua hoy día Pero se mojó La ilusión De poder alcanzar A Colo Colo De acercarse Mejor dicho A Colo Colo En esta lucha Por el título 96 36 puntos Tiene el cacique 30 La U y la católica 28 Cobreloa 26 Coquimbo Y atención 25 Santiago Wanderers Que se está metiendo Ahí calladita En lo que puede ser La lucha por la liguilla Nelson Navarro Si estoy junto A Mario Lobo Mario contento Con lo que rendió Esta noche Acá en Santiago Buenas noches Si la verdad Que es muy contento Creo que El resultado fue justo Creo que Por ahí El primer tiempo Fue todo de Wander Creo que Las mejores opciones Las tuvimos nosotros Yo decía Cuando cobró el penal Para Universidad de Chile Que Dios es tan grande Que como no era penal No lo iba a hacer Yo creo que está reflejado La grandeza de Dios Porque la pelota no entró Y bueno Yo creo que es mérito El arquero nuestro también Mario ¿El partido fue más duro De lo que esperaban O no estuvo de acuerdo A lo que ustedes habían Trabajado durante la semana? Bueno Sabemos que era difícil Sabemos lo que significa La Universidad de Chile No es cierto Creo que Uno de los equipos más grandes De Chile Último campeón Creo que de los últimos dos años Y bueno Todos sabemos Lo que significa La Universidad de Chile Sabíamos lo difícil que era Pero también estaba en los planes De que no era imposible Muy gentilá No, gracias Era Mario Lobos El argentino El hombre que hizo El primer gol De Santiago Wander Y con la gente De la Universidad de Chile Vamos a conversar Por supuesto luego En vestuarios Ha ganado el cuadro De Wanderers Por 2 a 1 Hoy día en el Estadio Nacional Y luego en BTR Cable Express Llega el compacto Del partido De la Universidad de Chile De la Universidad de Chile De la Universidad de Chile